Hoy cruzaste el mar Y cruzaste ya ese lugar Tu más profundo pensamiento Soy un paraíso de oscuridad Donde buscas felicidad Mientras el resto está durmiendo Tú estás tan fría Como un témpano de hielo Ignorando lo que siento Hoy solo soy tu amigo Ignorando un suspiro Que te quiero Y desatada a falsos sueños Evitando un mundo bello A tu alrededor Solo contarás Y perdirás de una vez Y todo se acabó Deja ya de fantasear Vive la realidad Y déjalo pasar atrás Y tú Verás Qué bonito es Qué perfecto eres Qué especial es despertar Dejaré la luz encendida Pa' que veas Que la vida Son solo recuerdos Historias de porja cada día Más allá de la monotonía Aprovechando el tiempo Yo tengo un amor Sin medida Lo mío es más eterno Prometo no fallarte Si me das la oportunidad I don't I don't I I I ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!